Y bueno, ¿qué tal, parceros? ¿Listos después para entrar a una nueva fiesta del Lobo? Un nuevo partido donde vamos a seguir demostrando cuál es el único equipo de la ciudad. El Departido Pedreira, lo mejor, mi parcero. Sí, en el Andalucía del Lobo, la fiesta del color, amarillo y rojo. En un sentimiento que nadie puede parar, así de sencillo. Y hoy demostramos que en el Eje mandan Lobo y nadie más. Nadie más, bueno, un partido más, como les digo, novena fecha contra Atlético Nacional. Viene buena gente de Medellín que se viva el fútbol en paz, que ha sido el trabajo que ha llevado toda esta gente que conforma esta barra por muchos años, muchos, muchos años. Entonces, nada, fieles a ese trabajo del fútbol en paz y a seguir demostrando que esta gente pelea en la tribuna. Peleamos en la tribuna y en eso somos los mejores. La barra más organizada, la de las salidas más chingas, la banda del Lobo y Ale Pereira. Vamos, Pereira, que hoy lo ganamos. Vamos a la tribuna. ¡Vamos, Pereira! ¡Vamos, Pereira! ¡Vamos, Pereira! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, campeón! ¡Gracias! ¡Caseo! ¡Vamos, vamos, vamos, campeón! ¡Vamos, vamos, vamos, campeón! ¡Vamos, vamos, campeón! ¡Los manos con una base que está muy enojolada! ¡Un oceano! ¡Gan and ball! ¡Suscríbete al canal y activa el video! Estamos alegrando el día de la mujer acá en la tribuna de las manos de la roja amarilla. ¿Qué hay para decir en tantos años de aguante? No, estamos muy contentas porque hemos abierto un espacio muy importante para todas las mujeres, no solo para nosotras, sino para todas las generaciones que viven, para que encuentren en este escenario un espacio menos machista y donde la mujer está de costa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 2 a 0 muy largo el marcador para lo que ha sido en los delanteros es muy malo, muy muy malo Boca Negra no se acopla o... yo no sé si es que no entiendes como se juega el fútbol profesional Boca Negra no se acopla o...